Seguramente habéis visto por mi acento que soy de Madrid y si hay algo que se nos da bien a los madrileños es hacer cocido. En mi opinión los cocidos son una de las mejores elaboraciones, muy económicas, nutritivas y fáciles de hacer. Además el resultado es increíble y hay muchísimas versiones, depende de la región. Pero hoy prepararemos cocido madrileño, por supuesto 100% vegetal. Vamos con ello... ¡Dale caña! Necesitamos... Fondo de verduras concentrado Un par de clavos Y fideo cabellín El primer paso es remojar los garbanzos en agua templada durante 12 horas. Importante que sea en agua templada, esta es la única legumbre que se hace a esta temperatura, el resto es en agua fría. Al día siguiente... Tenemos remojados los garbanzos, ahora los metemos en una malla de cocción para que luego sea más fácil recogerlos. Hacemos lo mismo con la chicha. Ahora cortamos un poco las verduras para que entren en la red y quitamos las partes innecesarias. Hay que hacer con la chicha de la chicha de la chicha. Cerramos las mallas Sin apretar mucho que luego mojadas son difíciles de abrir Vamos a cocer los garbanzos en una olla a presión Para reducir el tiempo de la cocción Y de paso vemos como se utiliza Si utilizamos esta olla tardará unos 20-30 minutos En estar listos Pero si cocinamos sin presión tardan como 2 horas en quedar tiernos Cogemos una olla a presión Añadimos las mallas de las verduras Y la chicha junto con agua hasta llegar al máximo También puedes añadir fondo de verduras Para que el sabor sea más potente Importante no pasarse la marca de máximo Que tiene la olla Incluso deja un poco de margen Porque si te la pasas puede obstruirse la válvula Por donde sale la presión Seguimos añadiendo Una cucharada de pasta de miso Y otra de fondo de verduras concentrado Estos dos potenciarán mucho el sabor del caldo Por último unos puñados de sal Tapamos la olla y la ponemos a fuego alto Cuando la válvula suba y empiece a soltar la presión Bajamos a fuego medio Y dejamos cocer unos 45 minutos Mientras podemos ir pelando unas patatas Pasado el tiempo apagamos el fuego Y dejamos que salga la presión poco a poco Cuando escuches que no sale más aire Abrimos para sacar la malla de la carne vegetal E introducir los garbanzos y las patatas Tapamos Volvemos a subir a fuego alto hasta que salga la presión Y cuando comience a salir el vapor Bajamos a fuego medio Lo dejamos cocer 20 minutos Mientras tanto puedes ir a darme un like Y suscribirte si aún no lo has hecho Ha pasado el tiempo y hemos apagado el fuego Para que vuelva a irse la presión Abrimos y aquí tenemos todo bien guisadito Y con un caldo brutal Sacamos las mallas Y cogemos lo primero El repollo Pues lo vamos a rehogar con ajo dorado Un poquito de pimentón Y un buen chorro de vinagre Ahora llenamos un cazo con el caldo Y lo ponemos a hervir Para cocer unos puñados de fideo cabellín Los cocemos solo un par de minutos Colocamos el resto de ingredientes en una fuente Y tenemos listo nuestro cocido madrileño vegano Pero esto no queda aquí Seguramente te sobre cocido Y al día siguiente puedes hacer ropa vieja Que también es un plato muy madrileño Con el que utilizamos las sobras Pura cocina, aprovechamiento Se prepara pochando un poco de cebolla picada Y después subes a fuego alto a la sartén Para añadir el cocido que te sobró Lo salteamos bien para que los garbanzos Queden bien doraditos Y con ayuda de una pala Vamos machacando un poco las verduras y la chicha Os aseguro que este plato está buenísimo A mí me gusta incluso más que el cocido Y además es aprovechamiento puro No lo dudes este domingo Ya tienes receta Y nos vemos el próximo jueves ¡Gracias! 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 ¡Gracias!